¿Qué es la emoción de José María Esa de Queirós? Podemos fácilmente imaginar la emoción que debió de sentir el hijo de José María Esa de Queirós aquella tarde de principios de 1924, cuando, rebuscando en un baúl de su padre, que había muerto más de dos décadas antes, dio con 115 páginas sueltas, manuscritas, sin título ni fecha, de lo que resultó ser una novela inédita. Hay noticias, en una carta que escribió Esa de Queirós a un amigo, de una colección de novelas breves que tenía planeado escribir, que nunca excederían de las 180 páginas sobre la vida contemporánea de Portugal. Estas novelas no tendrían digresiones, todo sería interés y drama, y estarían contadas rápidamente. Eso es Alvesicía, título magistral que debemos al hijo, que fue quien a la puesta editó la novela. Alvesicía es un fresco en el que podemos disfrutar de una maravillosa caracterización de los personajes, una composición impecable, como es propio de Esa de Queirós, y unos diálogos vivaces y muy entretenidos. Es un pequeño drama burgués, pero que Esa de Queirós resolvió como si fuera una comida ligera, y sobre todo con enorme modernidad. Lo que en otras manos tal vez hubiera acabado siendo un folletín, aquí es una ilustración llena de fina ironía y sentido común, además de un portazo a una época.